Vámonos ahora con mi querida, Clary, que está, esa no ha salido de su casa como un mes, yo creo. Oye, Clary, ¿sigues en pantuflas? A ver, enséñanos. Literalmente, Dios mío, estoy aquí. ¿Qué, qué, Karina? Que si sigues en pantuflas, que nos enseñes. No, hoy estoy con unas de Univision, mira. Están súper cómodas también, pero normalmente no descansen en mi casa. Clarisa, ¿no te extraño a todos allá en el estudio? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo ya tú llevas sin salir de tu casa? Yo llevo aquí hace un mes, Raúl, y te lo juro, y no he salido, literalmente, he ido al supermercado dos veces. ¿Un mes llevas en la casa? Ya. Le faltan 40 días. Te lo prometo, sí, Raúl. Miren, señores, yo creo que Clarisa está rompiendo récord, porque ella lleva más que todos nosotros, un mes en la casa. Estoy haciendo mi cuarentena. Muy bien, y haciendo ejercicio y TikTok. ¿Y qué hace para divertirte, Clarisa? Ah, no, eso sí. De todo, he hecho aquí. Me voy a salir bailarina, profesional, y todo. Yo me meto en el 3000 en mi casa, estoy de una hora todos los días, por lo menos eso me está ayudando. Bueno. No, 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 no.